¿Qué onda Raza? Raza Vamos a la canción ahora Que se llama De Ramones Ateran Esta canción se llama De Ramones Ateran La canción la vamos a estar tocando En el tono de Fa En acordeón de Fa Esta canción así como estamos en el tono que vamos a estar tocando Va a estar especial para que la canten Bien cómodamente la canción Va a estar bien cómoda la canción Va a estar bien cómoda de cantar Porque va a estar más bajita el tono original El tono original es de Sol Nosotros la tocamos en Fa Entonces va a estar más cómoda para cantar Bueno Antes de empezar la instruccional Le recuerdo a toda la raza que me quiera comprar instruccionales Aquí abajo en la descripción del video Esta mi información de contacto Para compra de instruccionales Ahí está mi correo electrónico Facebook y Whatsapp Ahí estamos a sus órdenes Recuerden también que tenemos disponible el curso teórico práctico De su compa maquinista acordeón Que está súper 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 completísimo También informes en la descripción del video Ahí está Vamos a dar el intro de la canción Para que vean como va a ir El intro, el puente y el final de la canción Van a ser como quien dice iguales Ahorita vamos a ver la pequeña diferencia Que va a llevar en el final Por lo pronto le damos al intro Que va más o menos así Bueno Vamos a darle nuevo Pero ahora despacito y por partes Pero antes Les recuerdo a toda la recita Apenas que acaba de descubrir mi canal Los invito a que se suscriban a mi canal Que no se les olvide activar la campanita Para que Youtube les recuerde Cada vez que subimos un video nuevo Y de pasadita también Para que le den su respectivo like al video Que no se tarda nada Y es completamente gratis Aparte si le das like al video El día de hoy Vas a recibir una noticia Bien 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 importante Pero solo si le das like El día de hoy Bueno Vamos a darle a la primera parte Que dice más o menos así Vamos a darle nuevo Pero ahora despacito Dice Aquí me pasé de la pisada Que había dicho que iba a hacer Iba a hacer nomás hasta aquí Hasta aquí le vamos a llegar Va de nuevo espacio Folleo Adentro Ahora la pisada que sigue Va a ser esta Despacio Va de nuevo Va de nuevo despacio Ahí está Repetimos la primera parte Ahí está Vamos a repetir una vez más Despacio Ahí está Vamos a repetir una vez más despacio Pañero Adentro Ahí está Después de aquí Sigue para afuera Para terminar Va de nuevo despacio Va de nuevo despacio Ahí está Después de aquí Le agregamos ahora esto Va de nuevo despacio Va de nuevo despacio Ahí está Ahora Le vamos a dar ahora A los hornitos Que está llevando la canción Dice Corriendo por los caminos De Ramones a Terán Va de nuevo despacio Va de nuevo despacio Ahí está Bueno El siguiente adorno Es un adorno Que ya no sabemos Me encuentro una berenita Como una flor Al cortar Es el mismo que vimos Al final del intro De la canción Vamos a verlo Como quiera Una vez más despacito Ahí está Final de la canción La tocamos toda completa Terminamos Terminamos Va de nuevo despacio Dice De nuevo despacio Ahí está Bueno Ahí quedó Dice 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 Dice